Antes de presentar a las tres parejas invitadas, a las tres parejas invitadas que van a bailar en el día de hoy, a los invitados y a las tres parejas, lo primero que voy a decir, hoy estaba escuchando justamente la radio a Mosquita, que es un programa de radio que yo escucho a la tarde, que habla siempre del espectáculo. Le mandamos un beso al amigo Mosquita, que además lo seguimos en Twitter. Y está escuchándola usted, Lolo. Y en un momento, dice Lolo, le preguntan qué tal el programa, que yo, bueno, es la primera vez que le damos a los participantes para que elijan la música. O sea, dije, qué lástima, porque justo el año que a mí personalmente la música no me gusta tanto. Pero no era eso lo que le quería decir. Lo que le quería decir era, Lolo dice en un momento jefa de coach de la academia, o sea, me deja pegado con todos los dedos, como que yo avalo esto y yo lo que no quiero es avalar esto. Esto lo dijo hoy en... Sí, en Mosquita muerta ahí en Hilda Sarles, y exactamente. No, lo que dijo es... Lo pueden poner porque muchos portales ya lo reprodujeron y es... O sea, estoy harta, dice así, estoy harta, escuchen así, con este... Estoy harta de Ángel de Brito y de Pampita. ¡No! ¡No! O sea, a esta altura, o sea, ya estamos en octubre, ¿no? Sí, ahí está. Mirá, ahí lo reproduce Laura Uffal. Digo, y la verdad que me quedé como... Casi yo venía con una radio así, escuchando por la calle, caminando. Digo, ¿qué dice? Perdón, entonces quería saber, digo, acá está Ángel, acá está Pampita. Digo, ¿qué pasó? Se hartó. O sea, uno viene contento, llega el fin de año y dice, qué lindo, ya está llegando. Y usted, estoy harta de Pampita. Y me quedé. Dije, wow, qué fuerte. No, primero, usted no tiene que quedar pegado porque eso es una opinión mía. Sí, está bien, pero usted es la jefa de COU, yo la pongo. Usted, usted... O sea, es un equipo. O sea, usted no puede decir sí, por lo menos consultarme. Yo estaba volviendo a Ushuaia y digo... Es por eso, yo no sé dónde está. No lo quería molestar. El piloto del avión me dice en un momento, me dice, está por salir al aire. Le digo, bajé rápido ahí en Aeroparque, todo corriendo, y agarré una, no sé, una arnaz pica, no sé, que me dieron ahí. Y no se escuchaba bien, con la antena sintonizé, y usted estaba diciendo que no se los bancaba, no se los fumaba a Ángel y a Pampita. No, no dije eso. No, no dije que no me lo fumaba. Sí, estoy harta de... Lo escuché yo. No, estoy harta... Con mis propios oídos, que con uno no lo escuchaba bien, me lo puse, mucha libertad para que nosotros podamos expresar lo que dice. Sí, no, pero no me deje pegado así. Yo le doy libertad hasta cierto punto. Es como uno dice, bueno, no la voy a tratar como un hijo. Uno le da libertad a los hijos, pero en un momento le pone un límite, un corralito también. No le voy a poner un bozal, un bozal a usted de lo que puede decir. No, pero que usted diga de dos prestigiosos jurados de los más importantes que tenemos, que hace años que están con nosotros y harta, ¿qué le pasó? ¿Tiene algún problema usted? No, no, con ellos personal, nada. Lo que pasa es que fuimos muy criticados acá. A nosotras nos criticaron mucho todo el año, con todo. Todos en algún momento, pero ellos dos en especial. Ah, está harta, pero claro, para concretar las declaraciones, usted está harta de Ángel de Brito y de Pampita por, porque fueron muy criticadas ustedes. Fueron muy criticadas por todo, por los ritmos que poníamos, por la música que poníamos, como siempre había alguna objeción por las cosas que poníamos. Y usted, digo, yo sería su psicólogo en este caso, digo, ¿usted tiene alguna autocrítica para hacer más que decir el problema es de ellos y nos tienen harto? Usted ve que en todas las críticas puede decir, a ver, mirá, tenían razón, este ritmo no era tan potente, era medio falopeli. O esta canción que pusimos, o esto que hicimos bailar, o no, no hay críticas. Lo de ustedes es indachable. No, no, para nada. Díganlo, porque por ahí ustedes están subidos a un pedestal que digo, guau, guau. No, no, por supuesto, algunas cosas que tenían razón y otras que no estamos de acuerdo, pero somos un equipo los que no estamos de acuerdo, no solo nosotras dos. ¿Qué dicen? No entiendo ustedes, hasta le están dando la razón a ella. Sí, no entiendo. Pero, concretamente, ¿en qué se fundamentan? Estoy harta de ellos. No, de la crítica constante, eso. Pero, pero bueno, nada, ¿ustedes habían escuchado estas declaraciones? No. Me sorprende, porque además es un amor fuera de cámara. Eso es lo que digo, claro. Sí, pero yo soy un amor y vos también. O sea, yo siempre veía, pasaba pampitas, se daban un beso, se abrazaban, besos, pero eso no tiene nada que ver, yo soy un amor y vos también sos un amor, pero soy un amor siempre. Yo también. En cámara y fuera de cámara. Está bien, yo también, pero fue una opinión, no se puede opinar. Quedó mal por lo de Mulan Rouge, el tema del tango. No, varias cosas, cuando ponían unos a los reemplazos, como había, como muchas cosas con las que no estaban de acuerdo que estaba pasando en el programa, que vos decís, trabajan en este programa, o sea, como, viste, era raro. Pero, ¿qué pensaba que trabajan en otro programa? Están acá, están sentados acá. Pero a veces como que no entendían lo que hacíamos, entonces, bueno, cosas, pero vos eres una opinión. ¿Te había escuchado esto, Ángel, o lo tomas de sorpresa? No, lo leí en el portal de Laura, que nos odia, además. Perdón, ¿Lolo o Laura? Las dos. No, mentira, no. Te mandamos un beso a Laura, ¿los odio? Un beso a la verdad, así que la adoro, la adoro, es buenísima. Pero, perdón, pero, porque, dar una opinión, no quiere decir que la odio, eso es que tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra, yo no los odio para nada. Nosotros somos jurados y opinamos sobre lo que vemos en la pista y dentro de todo eso está tu trabajo también. ¿Y usted qué evaluación hace, Ángel, del trabajo de Lolo y Eugé este año? Yo creo que les dolió el día que criticamos su musical acá, ese día que bailaron ellas, se cayeron. No, se cayeron nuestras jefas de coach, bueno, puede ser que se caigan hace mucho, uno por ahí cuando sale al aire después de no salir durante cuatro o cinco meses se le traba, se puede trabar la boca, puede tartamudear, ellas se cayeron. Pero fue como una buena síntesis. Ahí fue la síntesis de nuestro trabajo, ese en el baile, eso es. No te entendí, perdón. Que la síntesis de nuestro trabajo fue lo que pasó en la coreografía. Un poco, sí. Bueno. Ya. No, eso lo provoca usted. Yo lo provoco. ¿Qué? ¡No se te encargo! Yo no entiendo, el problema soy yo, o sea, termino esto. Esto es una locura, yo, escuché la radio, lo que yo escuché, su palabra, ustedes los criticó a ellos, ellos le hacen la devolución y ustedes, en vez de salir contra ellos otra vez, ahora que los tiene enfrente, no, el problema...